Música Yo trabajo en esta universidad desde el año 99 y en este periodo he podido ver que nunca se me ha discriminado por este hecho sino que por el contrario creo que he tenido posibilidad de desarrollarme, de crecer en el plano profesional como también en el plano personal y nosotros podemos trabajar en equipo, vamos trabajando colaborativamente, hemos participado en todos los ámbitos, las mujeres estamos presentes en todos los ámbitos acá en la universidad, el ámbito académico, el ambiental profesional, de la gestión y en ese sentido yo creo que mi apreciación es que es muy positivo. Mi nombre es Patricia Valadichini, soy psicóloga, soy doctora en estudios americanos y estoy muy orgullosa de poder trabajar en esta universidad por la educación pública y poder aportar al desarrollo de este país. Cuando nosotros trabajamos con la industria, todavía les cuesta a la industria el dirigirse a una mujer, siempre que tenemos algún tipo de proyecto donde la industria está participando, cuando hay reuniones previas, siempre se dirigen hacia el investigador hombre y no hacia una mujer, entonces cuesta un poco entrar tanto en lo que es ciencia dura como en la relación con la industria. Mi nombre es María José Galoto y mi aporte al desarrollo en la ciencia en Chile va dirigido al desarrollo de envases activos para la industria agroalimentaria y aplicación de la nanotecnología en el desarrollo de nuevos envases. La Universidad de Santiago se ha abierto espacio y es reconocida en ciertas áreas como en las que nosotros trabajamos, de que las mujeres sí podemos trabajar en grupos interdisciplinarios y que logramos resultados concretos y eso es valorado y eso nos ha llevado a que hemos ganado concursos en forma periódica sin mayores problemas. Hola, soy Laura Almendares Calderón, pertenezco al Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, soy ingeniero agrónomo, magíster y doctor y mi aporte a la ciencia ha sido en la innovación de productos alimentarios. Son pocas las mujeres que están de rectoras, son menos las mujeres a cargo de los grandes programas, entonces todavía falta que se conquisten espacio en la gestión, en la toma de decisión como mujeres, como la historia es como que tiene reservado el espacio para el hombre, entonces que una mujer llegue resulta ser como muy innovador, como muy rupturista casi, pero no debiera ser porque la formación, como te digo, es la misma. Yo soy Elisa Loncón Antileo, académica del Departamento de Educación a Facultad de Humanidad de la Universidad de Santiago y mi aporte en el ámbito educativo está ligado al fomento de las lenguas indígenas, a la educación intercultural y a la valoración de la diversidad desde las diferentes miradas y principalmente desde la mirada y la inclusión de los pueblos indígenas y las lenguas indígenas. Si uno mira los grupos de trabajo liderados por mujeres en el ámbito de la investigación, normalmente son menores a los grupos liderados por hombres, eso ha ido un aumento en todo caso desde los últimos años, no sé exactamente cuántos años, pero cuando uno llega a una esfera un poquito mayor o más alta, digamos desde el punto de vista por ejemplo de la administración, grupos de poder, hablando digamos direcciones, decanatos, claramente ahí sí se manifiesta una diferencia importante de género. Entonces hay algunos espacios que yo creo que es un reflejo de lo que pasa a nivel país que todavía falta por ganar. Mi nombre es Claudia Ortiz Calderón, académica de la Universidad de Santiago de Chile, bioquímico de esta universidad. Yo aporto al país desde la generación de conocimiento y aplicación de estos conocimientos para poder beneficiar a la sociedad con ellos. Hoy día los cuerpos colegiados están incorporando más mujeres. Lentamente hemos ido ganando espacios y yo creo que ese es parte del desarrollo de nuestra cultura institucional, pero nosotros también tenemos que esforzarnos por estar donde debemos estar, de desarrollar un buen trabajo, no competir, sino que simplemente hacerlo bien. Pero eso cuesta, es difícil. Mi nombre es Carmen Norambuena, mi área de especialización son las migraciones y pienso que mi aporte al país ha sido hacer un estudio diacrónico de estos procesos que indican que la migración en Chile, no siendo relevante desde el punto de vista cuantitativo, sí lo es en el aporte al país en las diferentes áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!